Hola como están, bienvenidos a este nuevo video de Jaimito Dibuja, a un video especial un poco diferente En esta ocasión vamos a hacer el unboxing de esta figura de Picoro Y a la vez voy a irles comentando como hice este dibujo de Gohan de Dragon Ball Z Así que sin más que decir, comencemos Esta figura que estamos armando es de marca Bandai, de la línea de figuras denominadas Figurize Standard Como lo pueden notar viene separada para armarla completamente desde cero, parte por parte Al inicio no pensé que fuera a ser tan complicado, pensé que simplemente era desarmar las piezas y colocarlas una encima de la otra Sin embargo por alguna razón trae un manual dentro de la figura que nos va indicando paso a paso como desarmarla y como irla armando pieza por pieza Venían enumeradas por letras y cada panel venían diferentes números dependiendo de la parte de la figura que teníamos que armar Entonces el manual simplemente nos guiaba que número y que parte del panel teníamos que armar uno con otro El material de estas figuras de Bandai son geniales El material y la calidad de las figuras de Bandai es espectacular Tiene un alcance de detalle impresionante Y a medida que la iba armando me iba dando cuenta cada vez más como era de complejo una figura Y el manual era súper exacto, súper preciso y te explicaba aunque estuviera escrito en japonés Parte por parte lo que tenías que ir haciendo y qué parte tenías que ir desarmando Me enredé un poco al inicio porque empecé a desarmarla como pensaba Sin leer el manual y me estaba equivocando un poco y me estaba enredando Y no, tenía que hacerlo parte por parte para no enredar Acaba de aclarar que era la primera vez que yo hacía algo como esto No había armado una figura de esta forma Cometí varios errores por quizás no leer muy bien las instrucciones Y colocaba las piezas al revés así que me tocaba desarmarlas Girarlas y volverlas a armar nuevamente Bueno y como lo pueden ver también en la parte de arriba del dibujo Decidimos hacer a este Gohan Este Gohan de la temporada de Dragon Ball Z Este maestro y este discípulo El papá de Gohan por así decirlo en algunos memes Tenía que hacer estos dos personajes Hemos hecho a otro Gohan en un video bastante antiguo Así que si también quieres ver ese video de Gohan Te lo voy a dejar por aquí arriba Piccolo es un personaje que a todo el mundo le cae bien Y es indispensable como maestro para Gohan Cuando Goku se va y lo deja abandonado Cabe aclarar que en esta figura Venía unas partes para la figura de Gohan Como el cambio de cabello para Saiyajin fase 2 Y unas partes del traje Sin embargo estas partes pues no nos van a ser útiles Si no tenemos la figura de Gohan de esta misma línea ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Me encantó este tipo de figuras donde se puede realizar esta dinámica de armarla desde cero, me encantaría poder comprar una más adelante que sea de este mismo tipo, la calidad es brutal, tiene diferentes tipos de caras, no sé si en el video se alcanzó a notar un poco, intercambiables, también tiene una mano que se puede intercambiar, la capa se le puede quitar y se le puede colocar y su movilidad es genial, se pueden hacer diferentes poses con él. Y además trae como una especie de poder que lanza y eso me pareció súper súper chévere. El dibujo me encantó, la combinación de este dibujo de Gohan con la figura de Piccolo es excepcional. Y pues nada, dime en los comentarios qué te pareció esta figura, qué te pareció este dibujo, si te gustó este tipo de videos, si te gustaría seguir viendo este tipo de videos donde abrimos figuras o materiales de arte, bueno, déjame en los comentarios qué te pareció. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero te haya gustado este unboxing o bueno, esta armada de esta figura, este dibujo de Gohan, te agradezco muchísimo que te hayas quedado hasta el final, que le hayas dado like, que te suscribas a este canal si aún no lo estás para seguir creciendo y nos vemos en un próximo dibujo. Chao. El cielo resplandece a mi alrededor, alrededor, estrellos brillan en las nubes de fin. ¡Gracias!